El delantero de Alianza Lima, Patricio Rubio, tiene posibilidad de jugar por universitario para la temporada 2021. El gerente deportivo Francisco González lo confirmó en entrevista a RPP. Personalmente tuve una llamada de parte de un funcionario de Alianza Lima por Patricio Rubio, con contrato con Alianza por todo el 2021. El profesional está siendo evaluado al igual que una serie de alternativas para tratar de definir quién va a ser el reemplazante de Jonathan Dosantos. Es un buen futbolista, creo que tiene experiencia. Sin embargo, la decisión parte del comando técnico y entran muchos factores. No descartamos seguir buscando alternativas de delantero. Va a costar, será un poco complicado por la cuarentena, pero seguimos en la búsqueda, agregó el gerente deportivo. Patricio Rubio llegó a Alianza Lima a mediados del 2020, junto a Mario Salas. La principal razón por la que se complica la presencia de Rubio en Alianza Lima es el tema económico, ya que en Alianza se manejará un presupuesto menor con el que contaban el 2020. La elección al mejor once de la Conmebol de la última década no fue compartida por la huevovación de Uruguay, que calificó la ausencia de Luis Suárez como inexplicable. El salteño, máximo goleador histórico de la selección celeste y de las eliminatorias de Conmebol, quedó relegado por el peruano Paolo Guerrero, escribió el portal uruguayo. Sobre Paolo Guerrero escribieron lo siguiente. Seguramente es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo y eso está fuera de discusión. Ganó el Mundial de Clubes 2012 y la Recopa Sudamericana en 2013 con Corinthians, pero no parecen ser suficientes como para comandar el ataque ideal. Y acá es donde debería estar Suárez, mencionó dicho portal. ¡Suscríbete al canal!